Pues muy buenos días a todos. Hoy tenemos a la doctora Ana Quiles, que es una neuroradióloga con mucha experiencia en el tema que nos va a abordar. Tenemos una presentación con muchos casos en los que ella ha estado implicada y con mucha casuística. También contamos con la colaboración como expertas de la doctora Esther Granel de San Pau y Carmen Tribida de Povisa. Y bueno, sin más, Ana Quiles, si quieres nos cuentas un poquito el tema del diagnóstico por la imagen de la patología de las glándulas salivales. Gracias a ti. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer al doctor Pedraza la oportunidad de dar esta sesión en esta plataforma. Y vamos a empezar. Creo que se ve bien, ¿no? La presentación. Vamos a empezar con un diagnóstico por la imagen de la patología de las glándulas salivales. Vale. Primero empezaré con una breve descripción anatómica de las técnicas de imagen que disponemos para este tipo de patología. Describiremos unos problemas clínicos más frecuentes y haremos unas pinceladas del algoritmo diagnóstico más apropiado. En la anatomía no me centraré mucho. Como veis en esta diapositiva hay glándulas salivales mayores que son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales que están alrededor de la cavidad bucal y en forma par. Y después tenemos las glándulas salivales menores que están distribuidas a lo largo de todo el tracto aerodigestivo superior hasta el pulmón. El porcentaje de saliva que aporta cada una es diferente, tanto en reposo como cuando se está ensecretando saliva. Pero las parótidas en situación basal tienen un menor porcentaje de aporte a la saliva, pero luego aumenta durante la realización de la secreción salival en la comida. Las técnicas de imagen, como veis, son todas estas. La radiografía simple y la celografía convencional están en desuso. Y ahora ya nos centraremos en estas otras pruebas, como la ecografía, que tiene la posibilidad de realización PAP, la TAP y la resonancia, con alguna secuencia que es útil para la valoración de los conductos, como es la SialoDRM. Y aquí os pongo la Sialondoscopia, que es una técnica que utilizan los cirujanos maxilofaciales, está ya en todos los algoritmos diagnósticos como técnica diagnóstica y también terapéutica. La ecografía es la prueba de primer nivel, la más utilizada y que nos sirve como guía de punción, como hemos dicho antes, y biopsia en algunos casos para el diagnóstico de todas las patologías de las glándulas salivares mayores. Las menores no las podemos... es muy complicado con ecografía. Entonces, es muy importante explorar siempre las dos glándulas salivares. O sea, nos piden una ecografía parotida que lo hagamos de forma bilateral y también el resto de región cervical para descartar adenopatías. La sensibilidad para el diagnóstico de lesión glándular es muy alta, del 95%, y para detectarse a la litiasis también es bastante alta, aunque tiene la limitación del lóbulo profundo de la parotida, que debido a la gama mandibular a veces es un poco difícil de estudiar. Y puede diferenciar sólido quístico, puede visualizar conductos dilatados, y con el doble podemos diferenciar si una lesión es quística o no, según si obtenemos un patrón de vascularización. Bueno, la técnica del TAC, como todos sabemos bien, es rápida, pero tiene el problema de las reducciones ionizantes, pero es muy accesible en la mayoría de los centros. Generalmente, es mejor realizar la administración de contraste endovenoso por el mejor detalle y la detección de complicaciones. Y tener en cuenta que esto no limita la valoración de ese alolipiasis. En algún caso podríamos realizar el TAC en contraste, es decir, únicamente queremos valorar dónde está la litiasis y no queremos valorar complicaciones derivadas de un proceso inflamatorio secundario a ella. Y para valorar tumores también nos permite valorarlo, aunque la prueba príncipe será la resonancia, que es la que mejor rendimiento proporciona y mejor resolución tisular. Y esta, como hemos dicho, es la más indicada para la valoración de la patología tumoral, puesto que nos permite ver la estructura interna de las secuencias tetos y con la difusión. Es mejor para valorar los márgenes tumorales y, sobre todo, y después de la administración con galolino, permite valorar en tumores malignos si existe una diseminación perineural. Podemos utilizar secuencias convencionales, pero es muy importante la utilización de secuencias de paramétricas como la difusión y secuencias como la percusión con contraste en T1. Después tenemos técnicas que podemos realizar técnicas T2 de alta resolución parecidas para valorar los conductos y el sistema ductal, que nos permitiría valorar cálculos, selectasias, estenosis. Y estas son técnicas parecidas a las que hacemos con las colantografías y son útiles en este tipo de patología. Ahora pasaremos a describir qué problemas clínicos más frecuentes afectan a las glándulas salivares. He realizado esta tabla para que veáis un poco todos los problemas clínicos a los que nos podemos enfrentar. Partimos de una... Podemos encontrar unas patologías inflamatorias, infecciosas. También hay un grupo bastante amplio de enfermedades sistémicas o metabólicas, como las que os cito ahí en la tabla. Después también nos citaré las adenitis por exposición a radiación y nos centraremos también en la patología tumoral. El resto de patologías, por falta de tiempo, no vamos a entrar en ellas. Las congénicas, las vasculares, las traumáticas... En la valoración de la patología de las glándulas salivares es muy importante la historia clínica. Existen cuatro escenarios diferentes en los que el paciente puede presentar una tumefacción glandular. Esta puede ser aguda bilateral, como en el caso de la patología infecciosa viral, pero puede ser también aguda unilateral, como en el caso de la infección bacteriana o en patologías obstructivas. Puede tener el paciente una tumefacción crónica bilateral, que sobre todo es en el caso de los síndromes metabólicos y sistémicos, o una tumefacción crónica unilateral, que aquí lo más importante serán los tumores. Todas estas tumefacciones pueden presentarse de forma dolorosa o indolora, depende del caso. Las patologías benignas no equivalentes de las glándulas salivares mayores son la sialoadenitis y la sialoidiasis. La sialoadenitis es la inflamación glándula, que como hemos dicho previamente, se puede presentar de forma aguda o de forma crónica. La pueden provocar multitud de causas, entre las que la causa infecciosa es la más frecuente. La sialoidiasis es la presencia de cálculos en el interior de los conductos de drenaje y fundamentalmente afecta más a las glándulas submaxilares, puesto que el conducto de drenaje de dicha glándula, que es el conducto de Barton, es más largo y más ancho y tiene un trayecto ascendente, con lo que el flujo de saliva en su interior sería más lento. Los cálculos se pueden estudiar por ecografía, sobre todo si tienen un tamaño mayor, aunque el TAC es más sensible en los cálculos radiobracos. Para los cálculos radiolucentes, que también existen, la técnica de la sialo-RM nos serviría. Antiguamente se utilizaba la sialografía convencional, pero que ya está en desuso, como hemos dicho antes. Aquí os muestro este caso de una sialoidinitis viral aguda, que es un proceso inflamatorio, que como hemos dicho antes, es el proceso inflamatorio más frecuente, infeccioso más frecuente, que afecta a las glándulas salivares, generalmente a las glándulas parótidas, causado por el paromixovirus, aunque también existen otros virus que lo pueden causar. Es típico en las parótidas, y en este caso no haría falta realizar estudios de imagen. En caso de que se sospeche complicación o que el paciente haya acudido de urgencia y nos lo pidan, la prueba que se tiene que realizar es la hipografía. Que se ve, como en este caso, un aumento del tamaño glándula y estas pequeñas áreas hipogénicas intragalandulares. Y aquí os muestro un caso de una sialoidinitis bacteriana aguda con Staphylococcus aureus, donde vemos un aumento del tamaño y de la densidad, en este caso de la glándula parótida y en este otro caso de una glándula submaxilar izquierda. Además vemos la trabeculación de la grasa y vemos el engrosamiento del músculo platisma. Es muy importante realizar el taco en contraste para poder descartar complicaciones como en este caso, que tenía accesos tanto a intraparotidios, como veis estas áreas hipoicoicas, y también tenía afectación del espacio mucosofaringe con un acceso a este nivel. Y esto es muy importante porque estas patologías pueden llegar a tener un alto índice de mortalidad entre un 20 y un 40%. Y hay que descartar este tipo de complicaciones para su tratamiento precoz. Aquí tenemos un caso de una sialoidinitis obstructiva por sialolitiasis, que es la causa más frecuente de estas sialoidinitis obstructivas. Vemos que las litiasis se ven más fácilmente por TAC, como estas imágenes hiperdensas, pero que también por epografía podemos verlas como imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Aquí vemos el conducto, estará una glándula submaxilar, el conducto de Barton dilatado, y como vemos, estas litiasis intraductales. Y en este otro caso, vemos las litiasis intraglandulares. En caso de que esta litiasis produzca una sialoidinitis, podemos ver por epografía este aumento de señal doble, y los cirujanos muchas veces pueden extraer la litiasis, como en este caso, o bien por sialoendoscopia, aunque generalmente muchas veces las litiasis salen solas y el paciente te lo refiere. Para los cálculos no calcificados podemos utilizar la sialoidinitis como hemos dicho antes. En estos casos, la clínica suele ser de una atonefacción unilateral después de las comidas y existen factores de riesgo como son la deshidratación, el tabaco, algunos fármacos diuréticos que hacen más posible la formación de sialoidinitis. Y este es otro paciente que vino a urgencias, un día vino a urgencias con esta atumefacción y la primera prueba que nos pidieron fue la hipografía. Como veis aquí, tenía un aumento del tamaño de la glándula parotida con una asquera más hiperecogénica, aumento de las partes blandas, algún ángulo intraparotidio y un poquito de señal doble aumentada. Sin embargo, nosotros en la ecografía no se consiguió detectar las litiasis que sí que se ven en la prueba del TAC. Como veis, es mucho más fácil. Comparamos la glándula sana con la glándula inflamada y veis que se ve agrandada contraveculación de la grasa y estas pequeñas litiasis. Sin embargo, no conseguimos encontrar litiasis en el conducto de esteno de drenaje de la glándula y ni tampoco se detectaron accesos que es para lo que se realizó sobre todo el TAC. Y este caso vemos que después de varios episodios recurrentes de inflamación de la glándula, en este caso de la parotida izquierda, el paciente presentó una reducción progresiva de su tamaño comparado con la izquierda y una dilatación del conducto de esteno residual. Vemos como ya al final, en el último TAC que tenemos, tiene esta atrofia glandular con infiltración grasa y este paciente sí que refería expulsión de varios sialolitos, pero a lo largo de todas las pruebas que tenemos no se consiguieron ver la sialolitiasis en ninguna de ellas, pero el paciente se refería a esta extracción. Y los cuadros en este tipo de pacientes pueden ser tanto dolorosos como indoloros porque es una aflutación recurrente. Y por ecografía se puede ver la sialolitis crónica como aquí os muestro con una disminución del tamaño glandular, en este caso era una glándula sumaxilar con una infiltración grasa veis aquí comparado con la glándula sana. Y en algún caso podemos ver la sialolitis que no muestro aquí, sino que lo muestro en este otro, que era otro paciente que con parotiditis recurrente, a veces también había tenido parotiditis del lado derecho, pero sobre todo del izquierdo que se presentó con esta complicación que era un acceso en la cola parotidia y vemos como la imagen de sialolresonancia se ve muy bien hacia la sialolitis y hacia la doctasia. Y ahora pasamos al apartado de patología sistémica en el que vamos a describir un poco el síndrome de Schoenberg. Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca principalmente a las cándulas que producen lágrimas y saliva, lo que causa sequedad en la boca y en los ojos. Se suelen afectar todas las lángulas salivares mayores de forma difusa, difusa y bilateral. Generalmente afecta a mujeres de edad media, aunque existe el subtipo juvenil que de hecho es este caso que les muestro aquí, que vino a urgencias con una afectación difusa tanto de las lángulas submaxilares como parótidas. y como veis puede haber unos cambios agudos iniciales que son estos pequeños quistes, leve sustitución grasa y un poquito de aumento de tamaño glandular, pero conforme pasa el tiempo existe más destrucción glandular, sustitución grasa, aparecen áreas quísticas, o sea, lectasias como en este caso, quistes linfoepiteliales y es importante recordar que a veces podemos observar masa sólida que aunque la imagen de estos casos es muy complicada si tenemos una masa sólida en alguno de estos pacientes, es importante realizar una punción porque en el síndrome de Skoven existe un riesgo aumentado y de linfoma nozotin, generalmente el tipo mal y por eso es importante realizar en estos pacientes la resonancia si tenemos dudas y las punciones. La sialosis o sialoadenosis es un aumento bilateral isimétrico que no es un inflamatorio ni un neoplásico que está generalmente asociado a factores metabólicos como la obesidad, el alcohol, la diabetes, el hipotiroidismo, la malnutrición en los pacientes anoréxicos y se presenta como esta forma que veis aquí, este es un caso de una sialosis, un aumento de tamaño bilateral, simétrico, infiltración grasa, aquí os he puesto un tal de una parótida normal, generalmente afecta a la glándula parótida y el pico de edad es en la quinta sexta de tala. La sialoadenitis por radiación es el caso que os muestro ahora, aparece en muchos pacientes tratados con cánceres de la esfera de la israel. También podemos verlo en pacientes con carcinomas de tiroides que se han sido tratados con terapia de ayuda radioactivo. Es importante y la quería mostrar en esta presentación porque hacemos muchísimos seguimientos de pacientes con patología de cabeza y cuello con cánceres y nos tenemos que fijar en estos hallazgos que son muy habituales pero muchas veces podrían pasarnos desapercibidos. aquí os muestro el caso como tenía un carcinoma de la cavidad bucal y aquí tiene sus parótidas y su glándula sumaxial en el diagnóstico inicial de aspecto normal y después del tratamiento radioterático lo que vemos es un aumento en el realce primero de la glándula progresivamente también se ve un edema en las secuencias potenzadas en TBSV hiperintenso. Poco a poco la glándula puede seguir presentando esta hipercaptación pero va disminuyendo de tamaño y al final lo que vemos en casi todos los pacientes tratados con estos tumores de cabeza y cuello es una atrofia glandular como veis aquí con infiltración grasa por eso muchas veces dejamos en los informes la artística frase de glándulas sumaxilares sin alteraciones significativas y parótidas pero realmente el paciente sí que tiene cambios por si hay adenitis por radiación y que quizás lo deberíamos de mencionar por si el paciente y no nos lo han dicho tiene alguna clínica al respecto de sequedad bucal etcétera bueno vamos a hacer un pequeño parón antes de entrar en la patología tumoral y repasaremos el algoritmo diagnóstico de un paciente que viene con un aumento de tamaño de una glándula salivar el aumento de tamaño glandular puede ser como hemos dicho unilateral o bien bilateral en el caso del aumento de tamaño unilateral podría presentarse de forma aguda o de forma crónica en el caso de la tumefacción unilateral la causa más frecuente es la adenitis infecciosa u obstructiva y habitualmente la ecografía es la técnica diagnóstica de primera elección y la TAC se ha utilizado como hemos dicho ante las complicaciones en caso de aumento de tamaño unilateral crónico podemos encontrar una afectación difusa o bien focal dentro de la afectación unilateral difusa tenemos las sealodinitis crónicas que pueden ser litiásicas y recurrente que también la primera prueba de elección sería la ecografía la sealondoscopia estaría para el tratamiento diagnóstico y tratamiento de estos tumores luego si es focal lo lo principal y lo más fundamental serían las neoplasias si tenemos un aumento de tamaño glandular pero bilateral agudo la más importante sobre todo en pacientes jóvenes y niños es la sealodinitis agulabilar epidémica que sería la parotiditis generalmente afecta a la parotida pero parmixovirus que es la parotiditis epidémica en estos casos hemos dicho que no hace falta hacer nada en todo caso si se hiciera algo sería la apografía y en casos de afectación bilateral crónica tenemos todo el espectro de patologías autoinmunes y metabólicas y en estos casos toda la amplia gama de técnicas que tenemos a nuestra disposición se podrían utilizar dependiendo del contexto clínico del caso de lo que queramos descansar si son complicaciones si son tumores también aquí entraría un tumor que es el tumor de Bartin que puede presentarse de forma bilateral y depende de si queremos estudiar los conductores realizaremos la SIL-RM y la resonancia entramos ahora al apartado de patología tumoral los tumores de las glándulas salivales son poco frecuentes representan únicamente un 2 a un 6% de tumores de cabeza y cuello pero son uno de los órganos en que la mayor variedad histológica de tumores tienen aquí está la clasificación del 2007 ahora están a punto de publicar una nueva clasificación pero aquí os muestro esta para que veáis por lo menos todo el tipo de variantes histológicas que hay y por lo que supone la dificultad del desafío diagnóstico de todas estas son únicamente voy a mencionar dentro de la patología benigna los dos tumores más frecuentes que son el adenoma pleomorfo y el tumor de Bartin y dentro de la patología maligna también el carcinoma metropidermoide que es el más frecuente en la partida y el carcinoma adenoide crístico que es el más frecuente en la glándula sublingual y el submaxilar ay perdona perdón en las glándulas sublinguales y las glándulas salivares menores pero también es el maligno de alto grado más frecuente en la partida a saber que a menor tamaño glándula es más probable que el tumor que encontremos en esa glándula sea un tumor maligno o sea que las glándulas salivares menores es más frecuente que el tumor que encontremos en el maligno en la partida el 80% de tumor son meninos en la glándula submaxilar un 50% y como veis en las sublinguales y menores la mayoría son malignos de todos modos ningún anécdor radiológico es suficiente para evitar realizar si esta si esta es accesible en caso de que no sea accesible pues utilizaremos las técnicas de imagen para intentar llegar a un diagnóstico preciso acordarse que también existen en las glándulas salivares o sea en la glándula parótida debido al tejido linfático intraparótido la posibilidad de metástasis y de linfomas y que acordarse también que la probabilidad de un tumor sólido en la glándula salivar es más frecuente que sea maligno en la infancia que en la edad adulta y esto sobre todo cuando veamos niños con tumores de glándulas salivares es importante acordarse de esto las pruebas de imagen nos permiten por un lado valorar la extensión tumoral y en el caso de la parótida esto es muy importante describir qué relación tiene el tumor con el nervio facial porque es importante preservarlo en la cirugía para ello acordarse de la anatomía que es el nervio facial pasa lateral a la histamina que es la una retromandibular y que también se puede realizar una línea que pase desde el margen lateral de la rama mandibular hasta el margen lateral del músculo o del vientre posterior y del ligástrico que sería la línea en la que teóricamente iría el nervio facial y dividiría en este lado el lóbulo superficial este tumor estaría en el lóbulo superficial y el lóbulo profundo sin embargo este otro tumor como veis tiene su mayor parte en el lóbulo profundo de hecho este caso fue un poco más complicado llegar al diagnóstico acordarse que hasta el 15% de la aspa no acaban de llegar al diagnóstico por eso no solo necesitaremos técnicas convencionales que serían difícil discriminar entre benigno y maligno sino también necesitaremos utilizar técnicas funcionales sobre todo en la patología de la gándula salivar como la difusión y la perfusión en T1 con contraste como conceptos generales los tumores benignos se presentan como una masa indolora de crecimiento lento y se caracterizan en técnicas de imagen por tener márgenes bien delimitados y un realce con contraste que puede ser diferente según su tamaño y a veces también según el tipo histológico normalmente la droga pleoma tiene un realce más homogéneo y el bar tiene un realce menos si la lesión es muy grande a pesar de que sea benigna puede tener un realce con contraste heterogéneo por otro lado los tumores malignos se presentan como una masa dura que falta que no se mueve que afecta la piel ¿Hola? Adelante Bueno que afecta las estructuras subyacentes y que producen parálisis facial o parálisis del nervio trigémino y sobre todo que se presentan con adenopatías tienen por imagen márgenes infiltrativos áreas necróticas pueden ser de gran tamaño y como hemos dicho con las técnicas de resonancia podemos ver la diseminación perineural y entre los dos estarían los tumores malignos pero de bajo grado que muchas veces tienen características similares a los tumores benignos Acordarse que con mayor grado histológico aumenta la celularidad generalmente las lesiones tendrán una señal más baja en T2 En las secuencias de difusión si la difusión está facilitada deberemos pensar en tumores benignos como el adenoma preomorfo sin embargo si vemos una restricción de la difusión generalmente pensaremos más en tumores malignos pero hay que tener muy en cuenta que el tumor de Bartin que es un tumor benigno se presenta con una restricción en la difusión y ahí luego lesiones que tienen un ADC intermedio como sería el adenoma preomorfo de tipo celular o los tumores de bajo grado todos modos en la literatura hay muchísimos artículos para intentar mirar un valor de corte del ADC para determinar un tipo de tumor y hay muchísima variabilidad pero lo que sí que se puede decir es que el ADC del linfoma es menor que el del tumor de Bartin el del tumor de Bartin generalmente es menor que el de los carcinomas malignos y este menor que el del adenoma pleomorfo es el que tiene la difusión más facilitada de todos por tanto para una mejor aproximación diagnóstica utilizaremos las técnicas funcionales como la difusión que la hemos comentado ya y la percusión con contraste los tumores de glándulas salivarias muestran unos comportamientos dinámicos muy característicos existen unas curvas de intensidad tiempo que yo he puesto aquí las cuatro que describo ya mucho en su artículo que es el más antiguo aunque luego aunque son los mismos tipos de curvas hay diferentes artículos que en vez de ponerle ABC le ponen bueno son diferentes pero hay que fijarse más en cómo son las curvas la curva de plató ascendente es una curva que con tiempo a pico de alargado y que va ascendiendo poco a poco es típica de los tumores benignos especialmente del adenoma pleomorfo la segunda curva es una curva con un pico rápido y con un watch out de más del 30% y esta es típica del tumor de Bartin la tercera es una curva con un pico también rápido pero el watch out a diferencia del tumor de Bartin es menor al 30% y esta es la típica de tumores malignos y por último tendremos la curva plana que serían los pistes por tanto es muy importante donde colocaremos el ROI para realizar estos tipos de curvas porque en tumores como el tumor de Bartin que también pueden haber áreas quísticas o en tumores malignos que pueden tener áreas de necrosis es muy importante que no pongamos el ROI en estas áreas sino en las áreas de realce tumoral y sólidas para poder llegar al diagnóstico mejor os pongo aquí tres ejemplos de pacientes con curvas de intensidad a tiempo el primero es un adenoma pleomorfo como veis la glándula parotida izquierda que como veis no tiene restricción en difusión y tiene la curva típica en plato ascendente este es un tumor de Bartin y como veis sí que tiene restricción en difusión y tiene la curva típica con un watch out elevado y este es otro tumor que es un carcinoma de noide quístico es de la glándula parotida izquierda y que como veis tiene la curva con un pico que llega en un tiempo corto pero el watch out es muy poco y hace una curva tipo plato ascendente descendente perdón porque si fuera ascendente sería la diferencia con el tumor de benigno y ahora os voy a poner unos pacientes para un paciente con un adenoma pleomorfo aquí dos pacientes diferentes este primero es un tumor de menor tamaño con una señal más homogénea veis que es un tumor multilovulado este al ser más grande puede tener algunas áreas heterogéneas y de realza un poquito más heterogéneo como veis los márgenes son bien delimitados puede tener un anillo de hipointensidad que es la cápsula fibrosa y por ecografía como veis se presenta como una más hipoecolca con refuerzo es importante decir adenoma pleomorfo que tiene hasta un 5 o un 10% de posibilidad de malignización aunque adenoma exadenoma pleomorfo por tanto al ser posible esta malignización generalmente la opción quirúrgica es la primera por tanto es importante en su diagnóstico correcto porque es el tumor más frecuente el tumor de Bartir es el segundo tumor benigno más frecuente y típico de pacientes mayores fumadores y se presenta generalmente la colaparocidia tiene un riesgo tan bajo de malignización a diferencia de adenoma pleomorfo que la mayoría de pacientes también al ser pacientes mayores se decide seguimiento sin cirugía por tanto es también importante de que intentemos llegar a un diagnóstico de presunción de este tumor en un 20% de los casos puede ser bilateral o multifocal y eso es importante como en este caso que era un tumor multifocal o este que era bilateral son también característicos los quistes o macroquistes o micro o macro como veis en este caso que pueden ser hiperintensos en secuencias T1 veis aquí también se ve los quistes en la secuencia de la difusión y es una lesión que tiene restricción en difusión y también puede tener hipermetabolismo en los estudios de PEC por lo tanto es una lesión que simula una lesión maligna pero en realidad es una lesión benigna y en los tumores malignos perdón solo decir estos poquitos que os voy a nombrar aquí para no alargar mucho la sesión y es el que hacemos no más un fetis del moide es la neoplasma maligna más frecuente como hemos dicho del rango de las salivares más frecuente en parótida y habitualmente cuando son de bajo grado aparecen con componentes quísticos esto es muy característico el carcinoma adenoide quístico es el tumor maligno que tiene mayor predisposición a diseminación perineural invasión local y habitualmente ya en el momento del diagnóstico se presenta con adegopatías metastásicas tener en cuenta en la parótida por ejemplo que no solo hay que pensar en la diseminación por el nervio facial sino también por la tercera rama del perigémino sobre todo en los tumores del óvulo profundo también hay otros cánceres como el carcinoma de células afinarios que lo quería nombrar porque tiene una apariencia muchas veces poco agresiva simular que simula un tumor benigno las metástasis que aunque son raras también hay que tenerlas en cuenta que son más frecuentes del carcinoma escamosocotáneo del melanoma y acordarse lo que hemos dicho antes que el linfoma en la parótida siempre lo tenemos que tener en cuenta y sobre todo en pacientes con enfermedades joven este es un caso de un paciente que tenía una lesión localizada en el lóbulo superficial parotidio que tenía una hiperintensidad de señal un poquito de terogénia pero los márgenes bien delimitados o casi bien delimitados quizá en el contraste hay un poquito aquí de margen mal delimitado y era un carcinoma muy copidermoide de bajo grado este es otro caso que ya hemos enseñado previamente cuando mostraba la diferenciación entre el lóbulo superficial y profundo y este caso es un caso de una niña de 13 años que comenzó con una clínica de una neuralgia del trigémino era una chica que jugaba deportista que no sabían por qué tenía esta neuralgia del trigémino que se le realizaron un montón de pruebas de resonancias craneales y ninguna se observó nada y después de varios años se observó parcialmente en una de las resonancias esta tumoración la glándula parotida ya se realizó la resonancia completa y se vio que la lesión tenía características de benignidad por resonancia porque tenía los márgenes bien delimitados era hiperintensa pero a pesar de todo esto acabó operándose y acabó siendo un carcinoma de células afinares y este otro caso como veis es un carcinoma en el espacio bucal de una glándula salivar mayor ya en el momento del diagnóstico apareció con adenopatía a su aspecto patológico y con signos de diseminación perineural y este último que os muestro como veis es una metástasis parotidia de un carcinoma de piel en esta paciente pasaremos ahora para finalizar al algoritmo diagnóstico que podríamos utilizar para la patología tumoral aunque ya hemos nombrado he ido nombrando todo os he hecho un algoritmo diagnóstico basado en el artículo de Spinoza que está muy bien este artículo para que vayamos recordando lo que hemos ido diciendo antes de finalizar entonces si tenemos un tumor parotidio este puede estar mal delimitado con diseminación periódica con adenopatía es como el último caso que os había puesto en ese caso ya con las pruebas convencionales de resonancia pensaremos que es un tumor maligno pero si realizamos la curva tendremos la curva típica con un plató descendente si el tumor está bien delimitado ahí ya tendremos que llegar un poquito a mirar todas las pruebas podemos ver en las secuencias T1 que tiene algunas áreas de hiperintensidad como pequeños quistes y en este caso junto con la curva que será podemos obtener esta curva de whatsapp de más del 30% es típico del tumor de vartir si no vemos estas áreas en T1 tendremos que mirar la señal en T2 como es la señal en T2 si es muy hiperintensa y también miraremos la señal en difusión Spinoza puso este valor de corte que es del ratio de la DC de 1.3 entonces en este caso lo más frecuente es que sea la nueva plomorfo y la curva en plató ascendente nos lo confirmaría si queremos una alta señal en T2 pero la señal en ADC ya no es tan facilitada sino que está un poco más intermedia ni restringe ni no restringe está entre 1 y 1.3 aquí sí que nos ayudará más realizar la curva si tenemos una curva en plató ascendente podemos pensar que quizás estamos ante una nueva plomorfo pero de la variedad celular que no se comporta como la variedad normal sino que al tener más celularidad puede tener algunos comportamientos que no simulen una patología maligna si vemos que tiene una curva típica de malignidad lo más probable es que sea maligno aunque también es verdad que a veces hay algún tumor que tiene una curva no típica pero lo más probable es que si tienes una vez intermedia el tumor maligno puede ser un tumor maligno de bajo grado si tienes una señal intermedia un poco más baja en T2 con una señal de ADC intermedia pues volvemos al mismo sitio donde estábamos antes pero si tienes un ADC muy bajo la curva que sale típica de malignidad el tumor maligno será un tumor maligno de alto grado y en este caso que es lo más importante si la curva nos sale con un basado de más del 30% podemos llegar a pensar que a pesar de que tenga características de malignidad quizá el tumor es un tumor benigno en lugar de un maligno que está simulando un tumor maligno que sería el tumor de Martín y en este caso es importante que demos esta opción porque en este caso sí que como estos casos a veces no los operan depende de la edad del paciente y de las características pues es importante que lo digamos por si quieren repetir la función si no ha salido diagnóstica etc. acordarse que con este algoritmo diagnóstico que os he explicado podemos llegar a un diagnóstico histológico correcto en el 80% de los casos y la verdad es que si en los informes radiológicos seguimos este algoritmo diagnóstico muchas veces los clínicos nos hacen caso y si tienen un paciente mayor con un tumor que nos hemos mojado que es un tumor de Barton por las curvas por la señal realmente llegan a hacer seguimiento de estos casos en lugar de hacer cirugía o sea que es importante nuestra opinión en este caso de la patología de la glándula salivar aquí os he puesto algún caso que ya por falta de tiempo no voy a explicar de patología no tumoral que simula un tumor para que lo tengáis en cuenta y para concluir ya que ya es un poquito tarde acordarse que el amplio espectro que existe en la patología de las glándulas salivares como la patología infecciosa inflamatoria autoinmune y neoplásica que la ecografía es la prueba diagnóstica de primera línea que permite realizar funciones diagnósticas de las glándulas salivares mayores el ataque es más sensible para la detección de cialoliteasis inútil sobre todo en la detección de complicaciones en patología infecciosa y por último que la resonancia magnética es la modalidad de elección en los tumores de las glándulas salivares y que siempre hay que realizarlo con técnicas junto con técnicas funcionales de difusión y de la perfusión para que nos ayuden a llegar a un diagnóstico más preciso y diferenciar de línea de malignidad tal y lógicamente aunque tengamos o no tengamos el resultado de la función y eso es todo muchísimas gracias os pongo un poco de bibliografía y muchas gracias por su atención y a todos por la audiencia muy bien Ana muchísimas gracias por este increíble repaso ilustrativo y sobre todo muy útil nos has aportado aquí unos algoritmos que nos vamos a colgar en nuestros despachos seguro o sea que muchísimas gracias ha estado muy bien muy bien realmente ilustrativa gracias y si quieres pues te hago algunas preguntitas de la audiencia y entre todos la colaboración de Esther y Carmen pues podemos hacer algún comentario bueno el doctor Pedraza nos pregunta ¿qué nos parece el TAC-DUAL para si tiene utilidad para el diagnóstico de la patología de granudas salivales así como el PET y ¿qué creemos en qué papel tienen estas técnicas? ¿qué quieres tú? a ver el TAC-DUAL sí que está siendo muy utilizado en los centros que lo disponen para el diagnóstico de toda la patología tumoral en general porque te permite con mejor o sea mejor que el TAC normal evitar algún artefacto sobre todo en patología de cavidad oral con lo cual en el caso de estos tumores de glándula salival si tenemos un tumor de glándula salival menor en espacio bucal o con pacientes que muchas veces tienen prótesis dentales o alguna cosa dental y en el caso de que no se pueda realizar resonancia que hay pacientes que tienen marcapasos yo creo que el TAC-DUAL si lo dispones en el centro será de mucha utilidad en estos casos la verdad que sí y el PET el PET también también sirve ya hemos dicho que hay algún pitfall como en los casos del tumor de Bartim tampoco lo he dicho en la charla pero hay el oncocitoma que también tiene hipermetabolismo entonces hay que tener un poquito de cuidado con estos pacientes porque muchas veces hacemos PET para patologías de otros tumores y vemos estas lesiones que captan que normalmente pueden ser tumores malignos pero hay que tener también en cuenta el tumor de Bartim y el oncocitoma y algunos otros tumores para que no nos equivoquemos en lo que está captando en estas pruebas o sea yo creo que el PET es más que a lo mejor estás haciendo el PET por otra causa que más que se utilice lo que es en el diagnóstico de la patología de la glándula salivar yo creo que no es que se utilice el PET para el diagnóstico sino que sí que utilizamos PET para el diagnóstico de muchas otras patologías y es importante que sepamos cómo se comportan los tumores de glándulas salivares creo yo y con el TACDUAL como he dicho yo tampoco tengo mucha experiencia pero es más por lo que he leído de artículos que sí que el caso es que he visto en algún comité que presentan con el TACDUAL si hay alguien que tenga TACDUAL y que pueda aportar su experiencia de las compañeras pues o tú mismo Santi no sé si tenéis en el clínico TACDUAL sí, sí lo utilizamos yo creo que bueno el TACDUAL para lo que en el caso concreto de las glándulas salivales bueno pues lo clásico es la mayor conspicuidad para ver litiasis o sea pues clásicamente ante una sospecha de ese litiasis pues te planteabas hacer un basal para que no se te escapara una pequeña litiasis pues ya con el TACDUAL eso te lo puedes ahorrar porque puedes sacar un basal virtual por eso de entrada por otro lado pues también claro al ofrecerte los mapas los mapas de yodo pues el grado de captación para para valorar mejor si una lesión es quística o realmente está captando pues los mapas de yodo pues también o de o sea los bajos kiloelectromboles también te pueden ofrecer una mayor visibilidad de las lesiones y luego lo que tú has comentado obviamente sobre sobre los artefactos ¿no? en caso en que la resonancia no pueda no pueda usarse lo que por no, perdón dime dime, dime sí, sí no, que como has dicho lo de las litiasis que por lo que he leído yo a pesar de que no tengas un tactual lo que se recomienda mucha gente es hacer el taco un contraste y que no se tenga miedo a que te vas a a perder alguna litiasis porque realmente los artículos que yo he leído dicen que el contraste no te evita o no te impide valorar la litiasis yo creo que todo esto ya lo vemos que la litiasis se ve aunque ya con contraste se suele ver o sea lo que dicen que el tactual pues bueno te la muestra ahí un poquito más blanco sobre negro pero es verdad que los tags de hoy en día no necesitan un pasar virtual para decir que lo que estás viendo es una es una cialolitiasis y sobre el PET pues yo creo que tiene más que utilidad en el diagnóstico yo pienso que tiene utilidad pues en la en la enfermedad avanzada o no en la sospecha de enfermedad avanzada para la detección de metástasis o o sea es básicamente para el estadiaje de una enfermedad avanzada esa es la utilidad que tiene el PET no para no para el diagnóstico y con cuidado con los pitfalls no sé Esther o Carmen si queréis comentar algo ¿Carmen? sí sí continúa si quieres sí no que bueno el tag dual es lo que habéis dicho que sí que es verdad que a ver para la litiasis si haces unos cortes finos al final los vas a acabar viendo siempre y lo que te va a aportar un poco más es diferenciar el tejido sobre todo si tienes componentes quísticos o diferenciar un poco mejor la estructura y lo del PET al final muchas veces sobre todo el de Bartín suele ser un hallazgo en el PET que se lo encuentran y como es muy es hipermetabólico es bastante llamativo y es un hallazgo incidental que es relativamente habitual en estudios que son pedidos por otra cosa y luego como propio lo que has comentado Santi que el PET ya cuando quieres tiene su enfermedad avanzada para estudio de extensión no tanto para caracterizar lesiones porque al final es una es el ver una lesión hipermetabólica pues en parrote va a ser muy muy específico y sobre las lesiones nodulares aparte de tener presente los tumores parotidios pensar siempre en las adenopatías metastásicas sobre todo en los tumores de los carcinomas de piel en la cara en el cuero cabelludo que es una zona muy frecuente de encontrarte adenopatías metastásicas y recordad que la glándula parotida es la única glándula que tiene tejido linfoide entonces es frecuente encontrarte adenopatías también que incluso a veces pueden ser reactivas y no confundirlo con otros tumores no sé si Carmen está por ahí no me funciona la cámara no sé qué ha pasado pero bueno si me oís yo con respecto a la energía dual iba a comentar que una de las cosas que tenía utilidad era caracterizar el componente de las litiasis pero en el caso de las glándulas salivales como la mayoría son de componente cálcico y hay muy pocas de componente de ácido hídrico realmente tiene menos utilidad y la otra pues la utilizamos en caso de quistes que son por ejemplo hemorrágicos o con contenido proteico y que a veces nos resulta difícil diferenciar un quiste de un adenoma pleomorfo y no es muy accesible a la punción pero realmente nosotros la tenemos desde hace años pero la usamos muy poquito en el cuello salvo en casos muy concretos y luego otra cosa que yo quería comentar que no sé si tenéis experiencia vosotros es el de los nódulos pequeños a veces te vienen pacientes con nódulos muy pequeños en las parótidas porque se le toca a un nódulo no es muy accesible a la PAF tampoco le haces una resonancia y ves varios nódulos en las parótidas que te resulta muy difícil de diferenciar de los ganglios intraparotidios esos nódulos además en la perfusión pues no es muy valorable porque son muy pequeños entonces no sé qué hacer muchas veces no sabemos qué hacer con estos nódulos y darlos de un posible BARTING y decir que no es nada y solo son ganglios no sé qué experiencia tenéis vosotros al respecto en esto la verdad que lo que has dicho que cuando son nódulos pequeños todas las técnicas el algoritmo puesto de las curvas ya deja de ser más tan útil porque el tamaño de la lesión sí que hace que la sensibilidad de todas estas técnicas disminuya yo creo que al final y por la experiencia que tengo yo acaban haciendo intentar hacer punción aunque sea pequeño si alguno es muy sospechoso pero muchos pacientes acaban en seguimiento para ver si es un ganglio intraparotidio o puede ser un BARTING como igualmente tanto como si fuera un ganglio es una cosa normal que tiene la parótida puede estar inflamado por algún motivo pero si es un BARTING muchos pacientes mayores tampoco les van a operar yo creo que al final acaban según mi experiencia en seguimiento radiológico y al final más ecográfico que por resonancia para no gastar recursos no sé Santi como Esther que experiencia tenéis vosotros efectivamente cuando la lesión es muy pequeña para caracterizar pues lo que tenemos es el seguimiento o sea que no es verdad que a veces no nos podemos mojar y tampoco podemos ofrecer aquí no sé una o sea más que más que el seguimiento yo creo o sea clínico y radiológico no sé aquí hay a colación de esto pues hay otras preguntas también sobre la inteligencia artificial nos podría nos podría ayudar en eso o si tenemos experiencia o creemos que los tiros van por ahí en el futuro en glándulas salivales y otra pregunta también es si bueno esto yo creo que está bien que lo digamos si existen guías internacionales para la valoración de glándulas salivales e imagen si tenemos guías que nos ayuden a a decidir el manejo diagnóstico lo que hay son muchos artículos que los algoritmos que yo he puesto están basados en esos artículos guías clínicas sí que había alguna yo creo que las guías americanas del ASCO todas también dicen más o menos el algoritmo es este de manejo diagnóstico del ASCO y de la NCCN pues también también te dan datos sobre cómo deberían manejarse los tumores de glándulas salivales y básicamente por lo que me he basado de las sesiones en todos estos artículos de todas estas guías pero vaya es eso que al final acabas intentando poniendo todas las pruebas radiológicas en el mismo paquete intentando ver en qué pacientes según la clínica y todo pero bueno la función al final en la glándula salivar es lo más importante si consigues una función con un diagnóstico citológico ya el resto es un poco más para valorar la extensión y para que el paciente el cirujano pueda operar de forma más segura o más fácil el problema es cuando tenemos las funciones que hemos comentado antes que no te salen que pinchas y te sigues sin salir y en ese caso tienes que optar por utilizar todas las técnicas en tu mano que son la resonancia con todas las técnicas de perfusión y la perfusión por resonancia magnética que se utiliza ahora en cabeza y cuello yo creo que la patología más importante o más interesante o que te ayuda más o que está más estudiada con más artículos en esa patología de la glándula salivar el resto de patologías se están empezando a utilizar también en el resto de tumores pero yo creo que nos tenemos que ayudar mucho de la perfusión si lo tenemos accesible en nuestros centros porque realmente es la única técnica que tenemos para poder aportar un poco más y sobre la inteligencia artificial alguna palabra queréis decir los demás yo de inteligencia artificial en cabeza o sea en patologías de glándula salivar mira que he mirado cosas y he leído artículos es que no he visto nada no sé si habéis visto vosotras pero yo no encontré entre todos entre todos montamos un algoritmo ponemos ahí ponemos ahí oye si ayer diagnosticaron en la sesión que hicieron todas las las placas simples seguro que para los tumores pequeñitos de la patología es cuestión de juntar un montón de tumores meterlos ahí al al machine learning o incluso deep learning y venga a ver que sale ¿no? y hay gente que está pues atreviéndose con eso ¿no? o sea el tema es que necesitas una base muy amplia entonces necesitas un N muy grande para poder tener datos tampoco es fácil y tal por eso que tenemos que unirnos si se yo creo que sería fácil pero para diferenciar los malignos con la gran variedad histológica que hay en la glándula salivar que es enorme y que va cambiando o sea yo estuve intentando buscar si había publicado la nueva la nueva clasificación y no lo conseguí encontrar nada más que algún dato pero que va cambiando la clasificación histológica y cada vez van entrando y saliendo es yo creo que sería muy difícil pues esta amplia variedad quizá para que nos digan la energía la energía certificada si es benigno o maligno es como el radiólogo yo creo que eso sería un poco más fácil pero saber qué tipo de tumor maligno yo creo que eso es imposible sí bueno hay más preguntas pero bueno solo una que han repetido y ya está yo creo que ya no tenemos más tiempo el tema de no realizáis VAG mejor que PAF esta la han preguntado dos veces y como lo hemos estado hablando antes pues si quieres lo que queremos lo hemos estado hablando antes que casi siempre se realiza más punción aspiración con aguja fina en caso que no sea diagnóstica se vuelve a repetir y la punción con aguja gruesa se realizaría en casos muy puntuales que tengamos una accesibilidad a la punción en el óvulo superficial o algo fácil pero generalmente se realiza más punción con aguja aguja fina guiada por ecografía y en algunos casos se puede utilizar la punción guiada por TAC para algunos casos poco accesibles por ecografía y esto sí que se hace en muchos centros vale muy bien pues Alba si quieres cerrar la sesión y comentarlo perfecto pues bueno primero de todo muchísimas gracias Santi por tu excelente moderación gracias también gracias a Esther Granel y a Carmen Trinidad por sus interesantes comentarios como expertas y después Ana como siempre magistral muchísimas gracias por tu sesión yo creo que intento hacer un resumen a mí me ha gustado mucho la tabla de algoritmo que has presentado como es el artículo que de Espinosa que nos has dicho el barro que nos ha las curvas de la perfusión el AEC como dice Santi es que da ganas de tenerlo colgado en la pared y cuando mires un caso pues consultarlo o sea que muchísimas gracias seguro que contamos contigo en el futuro para más sesiones ¿te parece bien este pequeño resumen a centrar un poco el tema del algoritmo que has presentado? de hecho si coges las dos tablas de algoritmos te resume perfectamente el resto es más iconografía para que se entienda pero si de hecho es lo que más me costó hacer después de leer muchos artículos para el de Espinosa más fácil porque ya estaba bastante hecho y del otro tuve que ir montándose un poco pero realmente si llegas a entender el algoritmo diagnóstico es mucho más fácil poder realizar bien el trabajo diagnóstico y ayudar al paciente eso está por supuesto perfecto nada magistral y un gran trabajo tú y Santi Esther y Carmen gracias a todos nada simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión de Paul Picard y Adriana Jofré son residentes de Girona que nos van a hablar de masas abdominales en pediatría y concretamente el neuroblastoma estáis todos invitados que tengáis un gran día muchas gracias Santi muchas gracias Esther muchas gracias Carmen muchas gracias Ana que tengáis un gran día nos vemos un saludo a todos muchas gracias un saludo a todos gracias un saludo conmigo que nos vemos que nos vemos un saludo conmigo que nos vemos Gracias. 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 Gracias.